Sí, gracias a Dios, venimos bien, venimos bien, aparte el día espectacular y bueno, la gente ya se está eligiendo sus productos, como todos los años. ¿Qué se lleva principalmente o qué se elige? Mirá, hay de todo, así que hay mucho molido que se lleva para hacer las empanadas, que es hoy, porque ya mañana no sirve, digamos, se hace hoy, después para hacer a la parrilla, para el viernes, hay de todo, la verdad que hay para todos los gustos y para todos los bolsillos también, obviamente. ¿Precios? Hay de todos, pero más o menos, ¿algunos precios? De todo, el molido sale 60 pesos el de sábado, 120 el de boga, la boga de espinada 199, el sábado 85, hay de todos los precios, hasta gatún rojo igual es 1.500 pesos aquí. ¿Se llevan piezas enteras también para la parrilla, por ejemplo? Ya se va perdiendo el hábito ese, lamentablemente la gente lleva cada vez más de espinado, todos los días más de espinado. Digo lamentablemente porque ya hay mucho más mano de obra, es mucho más caro, no es lo mismo que el entero, obviamente, pero bueno, el mercado se está manejando así, cada vez más, más producido, hamburguesa, milanesa, filé, todo lo que lleva más mano de obra, justamente. ¿Y se elige pescado de río o de mar? De los dos, de los dos se está vendiendo mucho pescado de mar, gracias a Dios, mucho marisco, mucho salmón rosado, y bueno, y de río también habitualmente la gente consume, por ahí como son dos o tres días, se puede dar el gusto de dos o tres días consumir pescado, de distintas especies, digamos. ¿Hay stock de todo? Sí, tenemos muy buen stock, gracias a Dios tenemos muy buen stock. Este año llegó tarde, Semana Santa, así que bueno, el pescado de río generalmente viene para esta fecha, así que bueno, este año la pegamos por ahí, por así decirlo. ¿La gente ya viene con una idea o viene a pedir asesoramiento? No, la mayoría viene la gente que ya viene a buscar algo específico, bueno, si no hay ese gusto del producto, lo asesoramos nosotros un poquito, pero gracias a Dios casi toda la gente se va con mercadería. ¿Se trabaja hoy y mañana? Trabajamos hoy todo el día y mañana mediodía. Después el sábado ya estamos de vuelta acá, como siempre. ¿Qué recomendarías? ¿Algo así fácil de hacer, fácil de cocinar? Mirá, se está vendiendo mucho lo que es condimentado, boga, tararira, pacu, que ya viene todo listo, preparado, lo tiramos a la plancha con la parrilla en dos minutos. Y si no, tenemos los preparados de marisco, por ejemplo, que viene cazuela, ensalada, que ya está todo listo, arrolladito, brochet. La verdad que hay de todos bastante práctico, y vamos para hacerlo enseguida. ¿Y en cuántos precios? Esto sale de 139 el kilo, lo más económico 239, hasta 299 el pacu, bueno, hay de todos precios. Gracias. 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 Gracias.